Estamos ante un auto distinto, casi explotado. Podríamos empezar esta prueba de manejo hablando de la historia de Carlo Abarth y cómo su nombre creció a medida que fue metiendo mano en los antiguos 500 y sacando su máximo potencial. Pero el tiempo en la tele es oro, y nosotros queremos mostrarte lo bien que la pasamos manejando esta limitadísima edición de apenas 50 unidades que Fiat Argentina trajo de 500. Su estética diferencial es inconfundible. Aunque a grosso modo se asemeja al Sport, la pintura bitono de esta variante despeja cualquier duda respecto de qué versión se trata. La trompa se distingue de la del resto de la gama por los cambios en la zona baja, donde se alojan los faros antiniebla y unas tomaderas laterales, y naturalmente por la indisimulable división de colores que propone el 595. Obviamente que la pintura se roba el protagonismo de todo el lateral, que no presenta mayores modificaciones salvo por el spoiler de la zona inferior y los sutiles logotipos del Scorpion y del 595, detalles que marcan la diferencia. Las llantas de esta variante son 205-40-17. Sí, 40 de talón, lo que significa que lo vas a padecer en ciudad, pero en el autódromo te vas a divertir como loco. Estéticamente tienen un diseño exquisito, muy deportivo, con el centro con detalles en rojo y, como corresponde, con el logo de Abarth. Otro de los escorpiones diseminados por la carrocería es el que enarbola el portón trasero en lugar del clásico logotipo Fiat. Allí los cambios también afectan la zona inferior, con un spoiler al estilo Colin Chapman, y tomas de aire laterales que le suman muchísima deportividad. La rúbrica la pone el alerón, para nada disimulado, que aporta no solo desde lo estético, sino también desde lo funcional. Por supuesto que el baúl no es uno de sus fuertes. Con apenas 185 litros, la carga queda muy limitada en algunos bolsos, pero quien planea utilizar el 595 para viajar, definitivamente se equivocó de auto. La buena noticia es que se puede rebatir el asiento trasero en mitades para generar algo más de espacio, pero sacrificando, obviamente, las plazas traseras. Para no mermar aún más la capacidad del baúl, cuenta con kit de reparación, un recurso que, como siempre solemos decir, no es el indicado para nuestros caminos y nuestras distancias. El espacio interior sigue siendo uno de los puntos críticos de la familia 500, pero insistimos, y más que nunca en esta versión, que quien busca un 500 no busca llevar demasiados pasajeros. Las plazas traseras son algo más que simbólicas y apenas sirven para llevar dos neumáticos extra si el destino del día es el autódromo. A primera vista, el interior deja gusto a poco. Solo con la lupa se logran distinguir los detalles racing como el centro del volante Abarth, las costuras rojas cosidas y la pedalera cromada, que suma muchísimo desde lo estético. Sobre nuestras cabezas, el techo panorámico invita a disfrutar el día, aunque también eleva notablemente la temperatura, algo a tener en cuenta con el verano asomando en el horizonte. Claro que en materia de terminaciones, este 595 Made in Polonia recurre a materiales de buena factura y su ensamble es correcto, lo que significa que va a tolerar varias jornadas de torsión estructural en el autódromo, como por ejemplo a la que la sometimos la tarde que ve sin imágenes. Una vez ubicados en el volante, nos vamos a encontrar con que el tablero sigue siendo igual de confuso que en todo el resto de la gama, algo que debería ser revisado para futuras generaciones. Sobre nuestra izquierda se ubica el indicador de cambio de marchas, que nos sugiere obviamente cuando es momento de cambiar de velocidad, y también se refleja la presión del turbo, para tener noción de cuánto está soplando el caracol en plena faena. Además de todo eso, el conductor y su acompañante van a disponer de butacas deportivas de exquisita terminación y gran agarre. La mala noticia es que el volante no cuenta con regulación en profundidad, lo que puede afectar la búsqueda de la posición de manejo ideal. Por el lado de la multimedia, se nota con el clásico estéreo con Blue and Me, que no es nada más ni nada menos que CD, MP3, Bluetooth y conexiones auxiliares. El equipamiento es uno de sus puntos altos. En materia de confort tiene casi todo lo esperable. Techo corredizo, cuero, climatizador, estéreo con conexiones, volante con comando satelital, pack eléctrico, alarma, sensores de luces, lluvia y estacionamiento como lo más destacado. Mientras que por el lado de la seguridad, el arsenal esperable. 7 airbags ABS, ESP, faros de xenón y faros antiniebla. En imágenes ves la joyita de este 595 Abarth. Se trata del maleable 1.4 Turbo T-Jet de apenas 1.368 centímetros cúbicos y 160 caballos. Al igual que todos los 500 cuenta con la función Sport, que modifica la gestión electrónica del motor y de la dirección, permitiendo exprimirlo un poquito más. Con 23 kilogramos de torque, no tiene problemas en salir disparado cuando la situación lo amerita. Necesita apenas 6 segundos para ir 80-120 en cuarta marcha. Por su parte, los 930 kilogramos del 500 son catapultados a 100 kilómetros en 8,3 segundos, mientras que por el lado de los consumos se lleva una buena nota, siempre y cuando no sean medidos en el autódromo. Enmarcado en un manejo convencional y diario, los registros son aceptables para un 1.4 Turbo, aunque claro que el mayor desafío es no querer pisarlo en cualquier ámbito. A velocidades constantes pide entre 7 y 8,5 litros, mientras que en Ciudad esa cifra se estira a 9,3 litros cada 100 kilómetros. Dinámicamente no hay demasiadas sorpresas. Es un auto concebido por y para la pista. Esto implica que en Ciudad sea áspero y que se lleve 10 puntos con las curvas del autódromo. De todas maneras, pese al talón de 40 que te hablábamos, el trabajo de las suspensiones palea ligeramente las irregularidades de nuestros asfaltos. El paquete dinámico lo completa una caja manual de 6 velocidades, de cortos recorridos y acoples certeros, que acompaño sin mayores problemas. Sí nos pareció demasiado amplio el reo del giro de la dirección, pero independientemente de eso, también acompaña con la dureza justa cuando la aguja del velocímetro empieza a trepar, aportando la seguridad justa y la libandad precisa a la hora de maniobrar en Ciudad. Resumen final de este Fiat 500 Abarth 595. Entre los puntos mejorables, definitivamente la habitabilidad, especialmente la trasera, cuyas plazas traseras son simbólicas. El baúl, también, con menos de 200 litros, es simbólico y no es el indicado para cargarlo a tope. Y por último el instrumental confuso, algo que siempre le criticamos a todos los 500 que pasaron por routier. ¿Puntos a favor? Muchos, pero nos quedamos con tres. En primer lugar, el comportamiento dinámico, que obviamente pudimos probar cuando filmamos esta prueba de manejo, la potencia disponible, que con 160 caballos es el Fiat más potente de la gama en el país, y su equipamiento de confort y seguridad pese a algunas pequeñas grietas. Es imposible hablar de precio por el impuesto y porque a poco de su llegada prácticamente se vendieron todas las unidades. Nosotros, conscientes de esta situación, simplemente nos dedicamos a llevarlo al autódromo y esperamos haberte podido transmitir todo lo que nos divertimos ese día manejando el producto más potente de la gama de Fiat en el país. Afortunadamente, el equipo de routier fue uno de los pocos que tuvo la posibilidad de manejarlo y como corresponde para la ocasión, nos dimos el gusto de dar unas vueltas en su ámbito predilecto, el autódromo. ¡Gracias!